Cacau Cacau, Cacau Cacau, Cacau Cacau, Cacau Cacau. Que te gusta el dinero y la funda, tu no sabes eso, no sabes eso. Quieres bajar a diario, y tú chiste queso, chiste queso, ¿Quién viene a buscar de tu cuarto? O sea, vas de pes, si quieres llegar, donde Dios trae agua este proceso funda a funda es lo que te damos donde quiera te quedamos nosotros nos volvamos sencillo la tabla de la religión sin usar un marrón yo tengo pieles brillos detente, baby me sabía que era tuya presidente ay, que cosa la mujer tuya me dio y se puso frecosa tienes que entender que nosotros gastamos explotamos el dinero ahora donde llegamos que yo estoy paqueteando y no tienes na usted me lo que también vengan caroco 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 en mi corazón amacate, 0 cuaremate si te pones de palomo piero te da con el bate tu eres un chamaquito falsante di que te desparto así, tu lo que eres un ignorante y la monarca te lo dice estamos controlando en todos los países y tu tapice, los millones jugando otra vez pa' que tengo tu ahora de tal de cacaraga pero si me estás pichao' comiendo los de ventas si no quieres que yo te dejas tocao' tu abres la fe ni bicicleta lo vives con la rita sonando en la discoteca son una soledad de arrea yo le pregunto el trigo y yo no vivo el prín se vendría yo me compro la cadena y puse la culo y puse la culana si te pesa